El servicio de agua potable que se viene a sumar a otras muchas carencias. Los vecinos de la colonia Brisas del Campestre, allá muy cerca de la salida a Lagos de Moreno, del relleno sanitario del Verde, de hecho en la frontera con Jalisco, decidieron salir a la calle hoy, se manifestaron ante la constructora a la que responsabilizan, es la constructora BGI, propiedad del empresario Valente Aguirre. De los problemas que han tenido, el agua es la gota que derrama el vaso, han pasado muchas otras cosas ahí que deterioran el nivel, la calidad de vida de estas personas que con ilusión reciben un crédito, una casa nueva y luego llegan y ven que su vida se complica demasiado por la lejanía, por la falta de servicios, por la falta de atención y porque la empresa no cumple lo que ofrece, porque no hay escuelas, porque es difícil la conectividad, la comunicación con el resto de la ciudad. Pero bueno, pues sin agua, sí ya es el colmo, sin agua ya no se puede vivir, o los vecinos se manifestaron, en algunos momentos incluso se radicalizaron, impidiendo el paso de los camiones de la basura al relleno sanitario del Verde. Mi compañero Jorge Hernández desde muy temprano está ahí acompañando, cubriendo la noticia, el movimiento que está ocurriendo. Jorge, ¿cómo estás? Arnaldo, buenas tardes, acá desde la colonia Brisas del Campestre, donde hace unos momentos, desde la mañana, vecinos de aquí de la zona se manifestaron en las instalaciones de la casa muestra, debido a la ausencia, la escasez de agua que presentan desde el pasado sábado. Veíamos en las notas que ya estás publicando tú en el portal de Zona Franca, Jorge, que les llegan los recibos por cantidades exorbitantes, que de pronto empezó a subir el cobro de agua. No sabemos si la constructora tiene algún problema con Zapal, en las conexiones que esté pasando ahí, pero de pagar 100, 120 pesos de agua pasaron a recibir cobros por más de mil pesos al mes, ¿no? Así es, Arnaldo. Esta es una problemática que están presentando los vecinos de aquí de Brisas del Campestre, que señalan que estos recibos elevados son de las personas que viven en los terceros pisos de los departamentos. Te los voy a mostrar aquí un poco, a ver si los puedes ver. Son personas que desde el pasado sábado no han podido tener su servicio de agua, Arnaldo. Cerca de 50 personas se reunieron esta mañana. O sea, no está subiendo al tinaco el agua, es un problema no de un vecino, sino puede ser probablemente del suministro general de la zona. Así es, Arnaldo. Es un problema general acá en la colonia Brisas del Campestre, ubicada ya en los límites del estado de Jalisco y en las afueras de la ciudad de León. También está ubicada cerca de la colonia Paseo de las Torres, Ririlla del Valle, donde acá se presentan el servicio completo, Arnaldo. Los vecinos señalan que desde el sábado no han podido bañarse, no han podido arreglar la limpieza general de su casa, y que pues en cuestión de alimentos y el excesivo calor que se presenta, Arnaldo, pues fue el motivo que provocó que estas personas se manifestaran, Arnaldo, ajena. ¿Alguna respuesta de la constructora se hace cargo del tema o ya es un problema que le endilga a los vecinos? Mira, Arnaldo, la constructora, elementos se acercaron con ellos para obtener una postura sobre esto, pero no fue posible, ya que las personas que se encontraban en el lugar eran únicamente guardias de seguridad, que cuenta aquí la colonia. ¿Hoy no abrió las oficinas BGI ahí en Brisas del Campestre? Estuvieron bloqueadas durante una hora y media, Arnaldo, porque los manifestantes llegaron aquí a hacer pública la carencia de agua. Las personas que acudían a la Casa Muestra a preguntar informes sobre las viviendas de aquí, pues se mostraron asombradas e incluso algunas se retiraron cuando las personas empezaron a hacer señalamientos de que había muchas carencias en la colonia. Porque mencionan muchas más, Jorge. Es más, dicen, no compren aquí, dicen algunos de ellos, nos engañaron, ¿no? Sí, dicen que nos engañaron porque a pesar de las fallas que tienen en el sistema de agua, presentan también fallas en el alumbrado público, Arnaldo. Ahorita estamos viendo aquí, pues, la escuela primaria de la colonia. Situación que ya habíamos compartido, que presentan, pues, son escuelas móviles también que... Aulas móviles. ...que presentan varias carencias, Arnaldo. Y se instalan, se ofrecen que habrá escuelas cerca, un poco para enganchar a la gente, a que compre ahí, a que invierta ahí su crédito de Infonavit. Pero a la hora que llegas, pues, no es lo que te prometieron, ¿no? Así es, Arnaldo. Son algunos de los reclamos que aquí presentan, pues, algunos de los... Hay muchos departamentos aún inhabitados, Jorge, en la zona. Y, Arnaldo, algo que prevalece también aquí es el... son los famosos paracaidistas, personas que llegan a adueñarse de los departamentos... Que están vacíos. Principalmente, pues, también a robarse los servicios, como el agua, la luz, Arnaldo. Hay inseguridad en la zona, me imagino. Inseguridad, Arnaldo. Como contexto, hace dos días descubrieron una toma clandestina donde detuvieron a tres hermanos por el robo de combustible acá en la colonia Brisas del Campestre. Metido en la colonia la toma clandestina. Qué barbaridad. Llegaron empleados del municipio y empleados de Zapal. ¿Ofrecieron alguna solución, Jorge? Se comprometieron, Arnaldo, a que hoy por la noche el servicio de agua sería normalizado para todos los vecinos. Les pidieron que si llegara el agua ahorita, en cuestión de las cuatro de la tarde, que se limitaran a usarla para que la presión, pues, pudiera llegar a subir acá, a los departamentos ubicados, pues, ya en la zona alta de la colonia. Estás en una zona alta de León también. Debe ser difícil llegar hasta allá con el bombeo. Digo, es una complicación de ingeniería también. Así es, Arnaldo. Los ingenieros que vinieron de Zapal señalaron que de diversos pozos de la ciudad el agua viene hasta acá, pero que quizá la falta de presión en uno de estos, pues, sea el motivo por el que no tienen el agua, Arnaldo. O sea, no es por el problema de que de los cobros altos y que se hayan resistido a pagar. Es un problema técnico, digamos. Sí, así es. Es un problema técnico del que ya reclamaron los vecinos, tanto a la constructora. La constructora los manda con Zapal. Y Zapal, ante la falta de respuesta, porque acusaron que tenían decenas de reportes emitidos, pues, hasta el día de hoy se presenta, pues, señalando... Hasta que hubo manifestación. Sí, señalando que la posible causa de la escasez se debe también a la alta demanda de agua que hay en toda la ciudad, Arnaldo, porque nos comentó que cierran varias válvulas de diferentes tomas para que el agua, pues, esté fluyendo en el resto de las colonias aledañas de aquí de la ciudad, Arnaldo. Oye, Jorge, y bueno, hay un problema en el municipio con este desarrollo, porque el dueño, la constructora BGI, por cierto, en donde trabaja también el exsecretario del ayuntamiento, Francisco García León, entiendo que es ejecutivo de esta empresa, sigue pidiendo autorizaciones para continuar comercializando parte de estos departamentos cuando no ha cumplido con los ofrecimientos a las personas que ya viven ahí. ¿Se quejaron de algo más los colonos, Jorge? Sí, mira, hasta los colonos se encontraban reunidos en la planta de tratamiento del agua, impidiendo la entrada a trabajadores de Zapal. Esto motivó a que llegara los varios ingenieros técnicos, personal del municipio, y con el compromiso de que el agua estaría esta noche, fue como los vecinos se fueron a sus hogares, otra vez de vuelta prácticamente por sus hijos a la escuela, y uno que otro más al bulevar principal de la colonia a esperar las pipas que aseguraron los funcionarios que mandarían para... ¿Ya llegaron o no han llegado? ¿No han llegado las pipas? Todavía, que estaban en camino, aseguraron los funcionarios. ¿Por dónde llegas a Brisas del Campestre? ¿Cómo te conectas hasta allá? ¿Por la carretera? Sí, mira, tienes que salir por el bulevar San Juan Bosco, y hasta llegar, hasta el cruce del bulevar Morelos, subes para el lado izquierdo, como si fueras hacia Lagunillas. Acá es donde se encuentra la colonia Brisas del Campestre. Lejos de León, ¿no? Relativamente. Sí, relativamente algo lejos. Jorge, pues vamos a seguir este tema de cerca, porque además la temporada de estío apenas está comenzando, los problemas con el agua en la ciudad apenas están empezando, entonces a ver cómo resuelven esto, y también la constructora a qué se compromete, porque debieron haber hecho estudios previos a hacer toda esta cantidad enorme de departamentos ahí, de que les iba a poder llegar el agua, hacer la infraestructura necesaria para que llegara, ¿no? Sí, déjame comentarte algo. ¿Hay tanques elevados, Jorge? Estos edificios que estamos viendo, Hernando, déjame comentarte que no cuentan con aljiver ni con tinaco, por lo que el agua que ellos reciben es directamente de las tomas. De las tomas. Los vecinos, pues no pueden realizar ahorita sus servicios básicos, pues, de limpieza, reclaman que de hecho ni siquiera han bañado a sus hijos, y que no le pueden limpiar ni el agua. Pero además, Jorge, estás muy cerca del relleno sanitario, ¿no huele a basura en el ambiente? Arnoldo, otro de los reclamos también fue de que este olor ya penetrable, que está aquí en la colonia, aumentó por la falta de limpieza que estaba ocurriendo en esta semana. Prácticamente desde el sábado, los vecinos comenzaron a presentar las carencias de agua, y, pues, hoy los vecinos decidieron manifestarse para hacer pública este problema. No habían tenido respuesta de los funcionarios de Zapal hasta, pues, precisamente hoy. ¿Qué hicieron una manifestación? ¿Qué hicieron una manifestación? Correcto, Jorge. Y los manifestantes, pues, bloquearon el acceso de la planta tratadora, Arnoldo. O sea, ¿los camiones de basura pasan por la colonia, pasan por un lado? ¿Cómo es? Sí, este, la colonia Brisas del Campestre conecta con el relleno sanitario que se ubica, pues, también ya en los límites de Guanajuato con Jalisco y parte también para ingresar, pues, tienen que cruzar aquí la colonia Brisas del Campestre, Arnoldo. Bueno, ¿a quién se le ocurrió permitir una colonia junto a un relleno sanitario? Pues, pues, vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Jorge, gracias. Estamos pendientes. Si ocurriera algo más en el transcurso de los próximos minutos, te contactamos de nuevo. ¿Te parece? Claro, estamos aquí al pendiente. Y para finalizar, el presidente de Vecinos, Félix Cárdenas, va a presentar una demanda colectiva por alrededor de 100 vecinos respecto, pues, al incumplimiento que hubo de parte de Zapal, pues, con ellos, que les ofrecen un servicio. Se va a preparar esta denuncia. ¿100 propietarios de viviendas? Sí, propietarios y rentador, y personas que rentan. Arrendatarios. Se encontraron aquí en una manifestación. ¿Se sabe cuántos departamentos se han construido ahí, Jorge? Mira, son varias secciones, Arnoldo. Unas partes no han sido entregadas y otras están por entregar, pero estas casas que están por entregar ya fueron blanco de la delincuencia porque ya les sacaron los calentadores solares, rompieron los vidrios. Se ve como que fuera una especie de tiro al blanco de las personas que acuden por el boulevard, tomar piedras y estrellarlas hacia los departamentos que todavía no han sido entregados. Y otra de las constantes que sufren aquí, pues, es el alto robo a casa habitación que se presenta. Por ejemplo, mira, aquí te puedo presentar una casa como está, abierta, a la vista de todos, donde, pues, está dañado. Hay evidentes muestras de vandalismo. ¿Quién sabe aquí qué pudo haber sucedido? Pues, es solo una muestra, Arnoldo, de lo que sucede aquí en la provincia del Campeste. Una casa abandonada. Se ve que el patio está convertido ahí en un baldío completo. Sí, en un baldío. Vemos que los vecinos tienen reja en las partes de su casa, también cansados por la situación de los robos. Una casa que no está ocupada. Cualquiera puede llegar ahí y vandalizar. Jorge, gracias. La policía no puede llegar aquí, instalarse, y difícilmente, pues, va a ser molestado por las autoridades. ¿Va la policía? ¿Vigila la policía allá? Hernando, la policía también reclama que aquí tarda mucho en vigilar, también debido a la lejanía en la que se encuentra. Hay que recordar que está entre dos colonias, también muy conocidas por los santos índices delictivos, que son Paseos de las Torres y Urbivina del Valle. Hay colonias que, pues, también presentan alto riesgo de violencia e inseguridad. Y, pues, brisas del campestre no es la excepción, pero ahora con falta de agua y una que otra carencia más que presentan los vecinos, Arnoldo. Qué delicado asunto, Jorge. Correcto. Pues, gracias por el reporte. ¿Qué tal, Arnoldo? Un saludo. Estamos aquí al pendiente. En contacto. Hasta luego.